¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, mis amores, hoy os tenemos en un fit diferente porque hoy os voy a hacer un peinado, un estilo protector. Si estás en esos días y no sabes qué hacerte en el cabello, como yo, por ejemplo, no sé qué hacerme, si cortarme las puntas, si ponerme la peluca, si ponerme las trenzas, si alisármelo, no sé, no sé, no sé realmente qué hacer esos días con mi cabello. Así que he decidido hacerme un estilo protector en lo que me lo estoy pensando, por lo menos no dejármelo el cabello, no toqueteármelo mucho, no maltratarlo. Hace poco hice un tratamiento profundo, os lo voy a linkear por aquí o por aquí, no sé exactamente dónde, pero os lo voy a linkear por alguna parte para que lo podáis ver también. Y ahí es donde me hago un tratamiento profundo, eso ha sido mi rutina de pre-lavado, pre-champú o pre-pú, como lo llaman, y hago una mascarilla casera para darle más hidratación, más cuidados, más mimos a mi cabello. Así que, amores, hoy he decidido hacer un peinado protector. Obviamente puedes ir perfectamente hacia la calle, creo que las trenzas han quedado bastante preciosas. Con los baby hairs también ha quedado muy chulo y te lo puedes hacer en casa. Yo he decidido hacérmelo, como os he dicho, porque no sé qué hacen en el cabello. Así que hoy, amores, os voy a enseñar cómo hacer este peinado súper, súper, súper fácil, ¿vale? Si ya sabes hacer las trenzas, es un plus, ¿vale? Es un plus bastante. Y si no sabes hacer las trenzas, también te voy a dejar un vídeo donde te enseño cómo hacer, cómo realizar las trenzas pegadas, ¿vale? Y nada, amores, esto ha sido todo por el vídeo. No te olvides que si eres nuevo por aquí, te suscribas al canal, dale like y nada. Comencemos. Chao. Bueno, amores, como veis, tenía el cabello suelto, como os decía, no sé qué hacerme en el cabello. Así que tenía un moño. Bueno, lo que hice fue desatármelo, quitarle la coleta y tengo esta mezcla de unos aceites y agua, simplemente para empaparlo un poco, para que esté más suelto, para podérmelo peinar sin echarle acondicionador, que es normalmente lo que suelo utilizar para peinarme y definirme también el cabello. Así que voy a empapar casi todo el cabello, prácticamente todo, no para que se caigan gotas de agua ni nada, pero que esté húmedo para que yo lo pueda manejar fácilmente, ¿vale? Es lo que estoy haciendo ahí, todo muy bien en la raíz, en las puntas, sobre todo la parte de atrás la tengo más seca que la parte de adelante y estoy mojándolo, aplicando más agua, más agua. Y vais a ver lo fácil que se me hace, que se me peina el cabello, que se me desenreda más bien con este peine, simplemente estoy pasando de raíz a puntas y es increíble que no me duele, simplemente lo desenreda como si nada, como si fuese un cabello liso. Y es la mezcla esta de los aceites y el agua, que me facilita mucho a mí el trabajo. La parte de atrás la tenía un poquito más seca, que estoy un poquito más aquí peleando, un poquito más para desenredarlo y tal, pero bien, súper fácil. Tampoco nada que me hiciera mucho daño y tal, pues así es como tengo el cabello ahora, el volumen y tal. El volumen me gusta, pero el largo no. Así que lo que suelo hacer yo para que me crezca el cabello, os lo voy a dejar, si queréis saber cómo ayudo a mi cabello a crecer, dejádmelo saber abajo en los comentarios y haré un vídeo sobre eso. Bueno, lo que voy a hacer es partir primero mi cabello en dos, uno va a hacer la derecha, otro por la izquierda, como vais a ver más adelante. Y voy a aislar uno para empezar a hacer la trenza en el otro, en el otro, como decirlo, en la otra partición, ¿no? Vale, es lo que estoy haciendo ahora para que podáis ver más o menos, pero veo que tampoco se ve mucho, tampoco se aprecia demasiado. Bueno, voy a amarrar este moño, ¿vale? Lo voy a amarrar de este modo y voy a hacer cuatro trenzas a cada lado, en total van a ser unas ocho trenzas. Voy a empapar un poco más, quiero que me ayude, que tenga más facilidad de manejo. Y voy a utilizar este gel, que es el que me va a ayudar, al principio no lo utilicé porque creo que no lo necesitaba, pero a medida que cogía un poquito más de volumen y tal, me dificultaba un poquito más a la hora de poder hacer la trenza, así que me ponía un poquito de gel en la parte de adelante, lo vais a ver en el vídeo. Vamos a hacer una pequeña partitura, ni muy grande, ni muy pequeña, me parece un trozo bastante, iba a decir pedazo, un trozo bastante considerable, ¿vale? Para hacer un estilo protector. Estos son, pues, restos de extensiones que tengo en casa para hacer las trenzas, tanto a mí como a mi hija, hacer algún recogido y tal, así que voy a coger un poquito, tampoco ni muy grande, ni muy pequeño, pero no importa mucho el tamaño en realidad, simplemente es un estilo protector, para que no se me suelte el cabello solo, le pongo un poco de extensiones sintéticas y vamos a empezar a realizar la trenza. Como os he dicho, tengo un vídeo donde os enseño cómo realizar la trenza pegada, si no lo sabéis, si no sabéis realizarlo, en este vídeo podréis, os lo voy a linkear aquí otra vez para que podáis ver el vídeo, después de ver este vídeo, ¿vale? Vamos a realizar la trenza súper bien, a mí me gustan las trenzas pegadas muy brietas, bueno, tampoco de arrancarme el cuero cabelludo, pero que estén tensas para que me duren por lo menos 3 semanas, ¿vale? Y así yo ya me los suelto, me hago un tratamiento intensivo y me las vuelvo a hacer, y así porque constantemente estoy utilizando pelucas y no necesito mucho manejar mi cabello, y como veis las tengo bastante prietas, ¿vale? No duelen, ya estoy acostumbrada también, pero no me duelen, duermo bastante bien, no tengo ningún problema, y vamos a terminar las puntas, no me voy a esperar mucho en terminar las puntas de las extensiones, porque no las dejo sueltas nunca, siempre me hago un moño como al final, también lo vais a ver cómo lo hago, y simplemente termino hasta donde está mi cabello, y bajo un poquito más y lo dejo, ¿vale? Eso es lo que yo hago, y es lo que voy a hacer en la siguiente trenza, simplemente hacemos una partitura, aquí os voy a mostrar también cómo se ve, hacemos una partición, os enseño cómo agarrar el cabello, y empezamos a trenzar, y es básicamente eso, simplemente los mismos pasos, una y otra vez, agarramos bien la parte de adelante, a mí el cabello de adelante no se me corta, no se me rompe, porque tampoco es que esté siempre tirando de él, lo hago como una vez cada tres semanas, y me echo mis aceites, mis gotas, mis vitaminas, entonces no se me rompe, lo podéis ver en el vídeo, que además de que me haga las trenzas pegadas, no se me rompe, y es básicamente eso, seguir realizando la trenza pegada, todo para atrás, y como os digo, no termino de trenzar las trenzas africanas, bueno, no son trenzas africanas, es una trenza, ¿no? No termino hasta el final, simplemente hasta donde termina mi cabello, sigo un poquito más para abajo y lo dejo, y así hago con las demás, así que os dejo con el vídeo para que podáis ver cómo lo realizo, y seguimos. Bueno, amores, en este punto me aplico un poco de gel, porque siento y noto que lo necesito, porque hay pelillos como un poquito más, ahí es donde tengo los baby gel, los pelillos un poquito más cortitos, entonces para juntarlos todos necesito un poquito de gel, así que me apliqué un poco de gel, y continuamos trenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amores, vamos a terminar esta parte fuera de cámaras y volvemos. Ok, chicas, estamos terminando, este es el último retoque o la última trenza que estoy realizando, para que veáis cómo han quedado más o menos lo que me estoy realizando la última trenza, y así es como se ve, la verdad que creo que ha quedado un resultado bastante bonito, el gel me ha ayudado bastante a que las trenzas se vean un poquito más pretas, más brillosas y demás, si os dais cuenta no me apliqué ningún serum, ningún living, nada de nada, simplemente el gel y el agua con los aceites que tenía, y nada más, así es como se ve el pelo, la verdad que creo que ha quedado bastante bien, no sé cómo lo veis, dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, me gustaría mucho saber qué es lo que pensáis de este tipo de trenzas y demás, yo soy la que piensa que no me favorece, pero me gustan para, como os digo, estilo protector, estar en casa, cuidarme el cabello y tal, y hay muchas chicas también que no les gustan para nada las trenzas pegadas, creo que te deja como el rostro muy al descubierto, conozco gente que me ha dicho de eso, y yo también pienso igual, sobre todo para mi tipo de rostro que no le favorece para nada, y nada, lo utilizo para eso, para protegerme el cabello y demás, y nada amores, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, este es el resultado, nos vemos muy pronto aquí en el canal, os mando un besote enorme, chao. ¡Gracias! Bueno amores, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así no te olvides darle like, suscríbete a este canal, espero que os haya gustado mucho, nos vemos muy pronto aquí en el canal, os mando un besote enorme, chao. ¡Pa!